TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur y Mechanic Shop, presentan El Tiempo. Estimados buenas noches, bienvenidos a conocer el informe del tiempo para nuestra región en el día de mañana. Comenzamos con la ciudad de Puerto Natales que tendrá una mañana y tarde con cielos con oosidad parcial. La temperatura mínima será de 0 grados y una máxima de 9. El Parque Nacional Torres del Paine se presentará durante el día de la mañana, al igual que Puerto Natales con cielos con oosidad parcial. La temperatura máxima será de 8 grados y una mínima de menos 1. La ciudad de Porvenir tendrá un día con cielos con oosidad parcial y vientos durante la mañana de hasta 60 km por hora. La temperatura mínima será de 0 grados. Mechanic Shop es la botica industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos, llantas, motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Shop, Avenida Costaner y Muellemardones. Continuamos el informe del tiempo con nuestra ciudad de Punta Arenas que durante el día se espera con cielos con oosidad parcial y con vientos en la mañana de hasta 60 km por hora. La temperatura máxima será de 7 grados y una mínima de 0. La ciudad de Puerto William se encontrará durante el día de mañana con cielos con oosidad parcial y con vientos de hasta 40 km por hora durante la mañana. La temperatura máxima será de 3 grados y una mínima de menos 2. La península antártica chilena se espera durante la mañana y tarde con cielos nublados y con chubascos de nieve y vientos que alcanzarán los 40 km por hora. La temperatura mínima será de menos 6 grados y una máxima que no superará los menos 4. El índice ultravioleta para el día de mañana en nuestra ciudad de Punta Arenas será bajo. La farmacia de turnos para el día de hoy es Dr. Simo y ubicada en Bories 781. Bueno, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Y recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen, que tengan muy buenas noches. Nos vemos. TV Red con el gentil auspicio de RECA SUR. Y Mechanic Chop Presentaron El Tiempo 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 El Tiempo